Que loco peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle, bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, antes de comenzar con el día, que si con el LF, The Legends, el Reveal Sin Stab, bla bla bla, blu 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 El Dokkan nos ha puesto una magnífica encuesta, vale, donde nos preguntan cosas bastante directas, vale Relacionadas con el Friend System, relacionadas con el Torneito, con el World Tournament, dos de las cosas más odiadas de este juego Así que, vamos a ver que es lo que podemos rascar, vamos a ver que es lo que podemos hacer y sobre todo hacerla porque creo que dan piedras a todos Así que nada, como siempre sabéis que si os gustan este tipo de videos y demás, no os olvidéis de dejar un like to flama, suscribiros al canal Y vamos al lío, vale, creo que esta vez no se puede hacer desde el ordenador, en plan de que sería mucho más cómodo Pero bueno, 7 piedras por hacer la encuesta, vale, como siempre, intentar guardar vuestra idea de alguna de las maneras Aunque creo que no debería de haber mucho, mucho problema Yo le voy a dar, vale, y a ver si, a ver que pasa, vale, a ver que pasa, a ver que pasa ¿Qué eres? ¿Hombre? ¿Mujer? Vale, es para adelante, ¿no? Eh, gente, ya estoy en la tercera franja de los juegos, tío, que vergüencita, eh Ya en breves, yo creo que a la que me despiste, tío, estoy en 60 años o más, eh 30-34, man, en un mes, 32 ¿Cuál es tu profesión? Eh, administrador de una empresa No, yo que sé, man, eh, otro, ¿no? No lo sé Eh, punto número 1, primera encuesta en castellano, eh, gente Vale, ¿qué tan satisfecho estás con Dragon Ball Z o Can Battle? Muy satisfecho Si es posible, explícanos las razones de tu satisfacción Creo que puedes escribir desde aquí Vale, perfecto Eh, estoy satisfecho porque el juego, eh El juego va mejorando con el paso de los años y Uy, de los años No me deja escribir años Y por encima de las expectativas generales Punto, ¿no? Yo creo que está bien La respuesta no es, no es muy come bolas No es muy, no, no, en plan, está bien Yo, yo creo, yo creo que a nivel general está bastante bien Bueno, bajo mi punto de vista, eh Estoy satisfecho, muy satisfecho con el juego Porque eso, ¿no? Cada vez va mejorando, tal, tal, tal ¿Cuál es tu situación jugando a Dragon Ball Z o Can Battle? Ya jugaba Dragon Ball Z o Can Battle antes de que empezase La cuenta regresiva del séptimo aniversario Eh, dejé de jugar, dejé de jugar, dejé de jugar Eh, nada, 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 nada Vale, pues ya jugaba de antes, así que sin más Perfecto Teclado de nientes, la verdad es que no ha querido ¿Por qué me dio un interés que quisiste jugar las campañas del séptimo aniversario? Eh, un anuncio publicitario en Twitch Se han empezado a promocionar en Twitch, gente Porque aquí, que yo sepa, nunca ha saltado un anuncio de Dokkan Porque si no, alguien lo habría dicho, ¿no? Eh, página oficial de Dragon Ball Eh, Twitter No, anuncio, es que publicitario, ¿no? Es que no Google Play Página oficial, Twitter oficial, Facebook oficial, Instagram oficial Eh, me lo presentó un familiar And Sauer, hermano, muchas gracias por la suscripción En Reddit Eh, vídeo de un YouTuber Eh, anuncio Creo que sí que algún anuncio he visto de YouTube Y... Y voy a poner Discord, ¿vale? Yo que sé Página oficial de Dragon Ball Que también la chequeo Y pongo otro No, yo que sé Pongo cosas generales ¿Crees que el volumen de contenido de las celebraciones hacia el séptimo Eh, en el aniversario de Dokkan fue adecuado? Eh, si ponemos Fue excesivo, gente Obviamente van a recortar cositas Yo creo que voy a poner Fue adecuado Yo creo que la respuesta buena sería poner ¿Fue poco o fue adecuado? Yo voy a poner fue adecuado Porque la verdad es que el mes del aniversario se me ha pasado Volando muy heavy ¿Cuáles de los eventos de la celebración de... Tal, 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 tal? Vale Eh... ¿Cuáles de los eventos de la celebración de... Bueno, del Dokkan, del aniversario? Te parecieron buenos Eh... Búsqueda Dokkan Eh, lo de los QRs Tuvo bastante God, la verdad La campaña de retorno Está bien Cuenta regresiva También está muy bien Eh... La campaña cooperativa Discípulo de Wisdom ¿Qué era esto, tío? Ah, vale El cooperativo Eh, bueno La misión Yo creo que bien, ¿no? En plan Voy a marcar Prácticamente todo Eh... Bueno Los eventos de historia Fueron un poco pochos ¿No, tío? No lo voy a marcar Eh... Espíritu Competencia entre rivales Esto está... Esto estuvo muy bien La verdad A trabajar en el campo Está bastante guay Eh... Los eventos de Dokkan Es algo que me da absolutamente igual El área roja Perfecto Stream Z área No lo voy a marcar Este... Los Stream Z Awaken Por supuesto El Virtual Dokkan Me da igual El Chain Battle Yo lo pongo Es que el Chain Battle Me gusta, gente Me he dado cuenta De que el Chain Battle Me gusta Porque es que es tan fácil, tío Es tan fácil Pero... Pero bueno Vale ¿Cuál de los eventos No te parecieron buenos? Pues a ver Yo personalmente Voy a poner que no me parecieron buenos Gente Eh... Los... ¿Dónde están? Eh... ¿Dónde están los Stream Z área, tío? Es que ni te los ponen Ah, nuevos niveles De... Eh... Nuevos niveles añadidos Es que el Stream Z área, gente Me parece un ñordo ¿Vale? Me parece una basura O sea, el sistema del Stream Z área Me parece una basura en general Eh... Es lo único que no me gusta ¿Vale? En plan de... En líneas generales Es lo único que no me gusta Los Stream Z área ¿Realizaste la invocación legendaria? Sí ¿Vale? Eh... Esto sabéis Tiraba al segundo banner ¿Vale, gente? ¿Respondiste sí? ¿Por qué lo hiciste? Me gustaron las ilustraciones Personajes Me interesaron las habilidades De los personajes Eran personajes que me gustaban Eh... Había más personajes LR Compré el paquete Que contenía tickets Me sobraban piedras dragones Eso nunca sobra Por desgracia Si respondiste sí Mmm... ¿Por qué paraste De hacer Eh... Invocaciones? Pensé que ya había desbloqueado Suficiente potencial oculto Perfecto Quise ahorrar piedras Para futuras tal Eh... Conseguí los personajes destacados Conseguí los personajes Que quería tal No sé qué Es lo mismo Conseguir a los destacados ¿Quién tira por los personajes De fuera del banner? Nadie Nadie Vale Sin más A ver si hagamos ya las preguntitas Porque no vean, ¿no? Lo largo que se está haciendo esto ¿Qué es lo que más valoras Cuando quieres conseguir un personaje De... Vale Que sea un personaje que me guste Que me gusten sus animaciones Eh... Que otros usuarios Lo valoren positivamente En redes sociales O comentarios Es algo que me da Absolutamente igual Que su categoría o habilidad De enlace Sea suficiente Genérica Para poder usarlo En cualquier formación No La verdad es que no No es mi movida Que su categoría o habilidad Combinen bien Con las habilidades De los personajes Que tengo En la formación Es lo mismo, ¿no? Es la misma pregunta Pero replanteada Un poco diferente No sé Es un poquillo Vale Esto de aquí Perfecto Que funcionen Para la red zone Y para adelante, ¿no? Es... 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 Madre mía, ¿no? Es un poquillo... Es un poquillo... Un poquillo largo, ¿no? Esta vaina El chain es fácil Si tu friend no pone en random Claro, me traigo Por eso me curro el chain battle Y agrego a gente Que está chetada Porque ellos me quieren agregar Porque... Porque yo estoy chetado Es un pez que se me... Se muere de la cola Ahí, tío Selecciona tu grado de satisfacción Respecto a las campañas Del 7 de aniversario Eh... Cuenta regresiva Satisfecho Eh... Bueno, a ver, no sé Eh... Satisfecho Yo que sé Eh... Ha estado... Muy bien ¿No? Poco... Poco más No sé No sé qué quieres que te diga, tío En plan de ¿Qué le voy a poner ahí, no? O sea, es un poquillo... Selecciona todas las campañas Que participaste Durante el aniversario He participado en todo, man He literalmente Participado en todo Eh... Vale Si respondiste Este es para conocer tu estilo Recomendado Eh... ¿Qué pensaste o qué hiciste Para participar? Compartí mis resultados Con mis amigos Pero en verdad Podría no haber hecho nada Porque no sirve de absolutamente nada ¿No? En plan Es que no Es que no Al final Es un poquillo... Es un poquillo random ¿No? Un poquillo... Un poquillo random La verdad Si respondiste a campaña En redes sociales Tocantips Eh... ¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste en participar? Vi las publicaciones Y las usé... No Eh... Después de la publicación Nada en particular Es una basura ¿No? Lo de Tocantips Fue como un poco random ¿No? ¿Viste el vídeo De la carta De los productores Del mes de julio? Yes Respondiste sí Eh... Satisfecho Si respondiste sí ¿En qué aspecto Te influenció El vídeo? Eh... Pues nada Mmm... 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 Recibí información De eventos directamente De tal Eh... Perfecto Me ha ido a confiar Más en Tocantips Menuda relación Gente Estamos teniendo aquí Con el juego Tuve aún más Eh... Ganas de conseguir Los personajes Del Festival Dock and Doble Nada Me da igual Eh... Sin más Sin más No es que El problema tío Es que ellos saben Ellos saben que Que... Que bueno Que sabemos Las unidades De seis meses Con antelación Entonces Es que un poco Tuve aún más ganas Esto sí Tuve aún más ganas De conseguir a los personajes ¿No? Porque es como que ya llegaba ¿No? Si respondiste Sí Elige la opción Que te influenció En el vídeo Me aprecio Por Dock and Battle ¿Qué es esto? Tío Eh... Mi ganas de jugar A Dock and Battle Mis expectativas Respecto a tal No sé qué ¡Lon hermano! Muchas gracias Por la suscripción Jefe Mis expectativas No cambiaron nada Porque literalmente No nos anunciaron nada Eh... Mi ganas de conseguir Los personajes Sí aumentó Después de que me enseñasen Los personajes Obviamente Han aumentado Las ganas de tal Mi respecto a la música De fondo Me da igual Mi ganas de recomendar Dock and Battle A mis amigos Me da igual Mi ganas de mostrar La carta de productores A mis amigos Perfecto Ok Bueno no pasa nada En plan Es un poquillo Es un poquillo random ¿No? Si se organizara una campaña Con regalos En la región Donde vives ¿Qué te gustaría recibir? ¿Cómo? Productos originales De Dock and Battle ¿No? Porque las figuras Se pueden comprar Las cartas Se pueden comprar Figuras para ensamblar Tal Yo creo esto ¿No? ¿Y si pongo otro Y pongo todo lo demás? Todas las respuestas Me parecen Correctas Claro ¿Por qué no ponen Una de esta? ¿No? ¿Por qué no ponen Una de esta? Tío ¿Qué funciones O mejoras Crees que deberían De Que te animarían A seguir jugando? Vale Esto es lo importante Gente Esto es Esto es literalmente Un Hola chavales Queremos Toquetear Toda esta movida ¿Vale? Pero No sabemos Que hacer primero Entonces Lo primero Es el friend system El extreme Zeta area Es una basura El extreme Zeta awaken ¿Vale? El extreme Zeta battle Que bueno Que no es que sea Un sistema feo A mi me sigue Gustando Pero no ha cambiado En no se cuantos años Osea que debe de cambiar El torneo mundial ¿Vale? Claro Solo podemos elegir una Por eso Por eso digo que Esto es algo Que tenemos que elegir bien Osea yo creo que Tiene que ser O lo de los aliados O el torneo mundial Yo con el friend system Estoy muy a disgusto Y creo que es algo Que en líneas generales Va a ayudar a más peña Que cambiar el torneo mundial ¿Vale? Osea Si algún día cambian El torneo mundial Gente El world tournament Va a seguir siendo Un modo de juego De grindeo No va a ser un modo de juego Donde Ah si yo juego 30 veces Y ya está Va a seguir siendo Un modo de grindeo full El chain battle Otra cosa que a la gente No le gusta El virtual dokkan Nuevos contenidos O mejora de aventura De historia dokkan ¿Vale? Nueva quest Que sabemos que están Que tenemos en camino Así que no Eso literalmente No hay ni siquiera que marcar La mejora del petan battle La mejora de Búsqueda dokkan Que eso es lo del QR Joder Lo acaban de meter man Lanzamiento de un nuevo De un nuevo evento De alta dificultad Cosa que estaría muy bien Y lanzamiento de periódicos De nuevos eventos Para la versión global Antes que la versión japonesa Yo voy a poner otro Y voy a intentar Marcar dos Yo gente Creo que lo mejor Sería marcar uno En plan Quedar la movida Súper 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 Clavada ¿Sabes? En plan decir Pum Los friends Pum El torneo ¿Sabes? Pero yo voy a poner La función De aliados Y Y El torneo De Artes Marciales Deben De Corregirse No No corregirse ¿No? ¿Qué dice aquí? Deberían De mejorarse Es que no No sabría decir Deberían De Mejorar En Muy Poco Tiempo Yo que sé Es para intentar Marcar dos ¿Sabes? Si tienes Otras opiniones O comentarios Sobre Dragon Ball Z Dokkan Battle ¿Qué querías hacer Llegar para el equipo De desarrollo? A ver Yo personalmente Estoy satisfecho Con el Dokkan Sé que hay mucha gente Que escribirá aquí Que quieren un Pity En plan de Que quieren Que te puedan llegar A garantizar Un personaje En plan de Si tiras 2500 piedras Que el personaje Lo tengas garantizado Porque obviamente Hay gente que tira 2500 piedras Y no consigue al personaje Yo personalmente Creo que eso es obviamente Bueno ¿Vale? Yo personalmente Creo que eso es bueno El poder conseguir un personaje Pero creo que puede traer Cosas malas ¿Sabes? Creo que puede traer Pues rollo Clásicos eventos Que por ejemplo Trae Legends ¿No? En el Legends Tiene un Pity Si quieres al personaje Lo consigues Pero ¿Qué pasa en el Legends? Cuando consigues un personaje O sea cuando ponen Un personaje nuevo Todos los eventos Que meten Si no tienes a ese personaje nuevo Si no te interesa A ese personaje nuevo Si no lo has podido conseguir A ese personaje nuevo Te comas un pito así de gordo ¿Sabes? Porque se vuelve El evento giga Mega hiper complicado Entonces yo personalmente No quiero que eso Se transforme Dokkan Battle En plan Dokkan Battle Por mucho que no hayas sacado A los Super Saiyan 4 O a los Super Saiyan God O a lo que sea Te has podido pasar Todos los eventos Que hemos tenido hasta ahora Incluido la Red Zone Incluido diferentes cositas Entonces Yo personalmente Creo Creo Claro Esto es una opinión personal Creo que si algún día Traen un Pity Al juego Es decir 2500 piedras Y consigues al personaje El juego se volverá Mucho más asqueroso En cuestión de Pues eso Evento nuevo Con banner nuevo Si no tienes al personaje nuevo Pues te las vas a ver Canutas para pasarlo ¿Sabes? Yo esa es mi opinión Al respecto de un Pity Pero Hay ya La opinión de cada uno ¿No? Si tienes otras opiniones O comentarios Sobre el Grabon Bolsita O Kanbate Que quieras hacer llegar Por favor Por favor Mejoren El sistema De Amigos Y el World Tournament A día de hoy Son Prácticamente Prácticamente Inusables Barra Aburridos Y que más Tío Que más le podríamos decir Aquí Man Actualizar la borras Más Yo creo que este año Han actualizado Van a actualizarlo Más veces Tengo ese feeling Son bastante pochos Son bastante Bastante pochos Y El auto Los Ezas Ya lo tienes Yo es que Quiero que se centren En esto Tío Y que En un Futuro Consideréis Mejorar Bueno Volver A mejorar A personajes Super Antiguos Que ya Han tenido El Extreme Z Awakened Hecho Por ejemplo Goku Super Saiyan Eh Eh Super Saiyan 3 Yo chavales El Mega Eza Exacto Eso es lo que Queremos Que pasa Fernando Pana Yo creo Que con esto Chavales Ya lo tenemos Ahí Entrar a Dokkan Battle Y aquí Tenemos las Siete Piedras Dicho esto Chavales Eh Decidme un poquitín Que habéis puesto Vosotros en los Comentarios Para este Para esta movidita Vale Tengo curiosidad Quiero Me molaría saber Que es Que os molaría Que se centrase Dokkan Battle En estos últimos días Así que Sin más Espero que os haya Molado el videito Dejar ahí un like Nos vemos gente En la siguiente Chao Chao Aight No No ¡Gracias!